Roberto Marrero tenía una orden de aprehensión por los delitos de usurpación de funciones, conspiración y traición a la patria. Pero vimos luego en la rueda de prensa de Néstor Reverol que se hablan de otros hechos, como es de la incautación de unas armas de fuego, unos explosivos y dinero. Lo que nos lleva a pensar que seguramente van a imputar nuevos delitos. Lo que dice Jorge Rodríguez en cuanto a unos captures de unas conversaciones, supuestamente de un grupo de WhatsApp, nada de lo que dijo Jorge Rodríguez, absolutamente nada, consta en las actas del expediente que nosotros tuvimos acceso el día viernes en la noche. Absolutamente nada. Ahora bien, si el Ministerio Público le facilitó esa información a Jorge Rodríguez, quiero decirles que eso anula cualquier posibilidad de incorporarlo a las actas y al tribunal. Vemos que el proceso, con complicidad del Ministerio Público, de los tribunales de la República y lo que llamamos Ejecutivo Nacional, están en una plena asociación para un linchamiento político. Un linchamiento político no solamente del Partido de Voluntad Popular, sino también de Juan Guaidó y todas las acciones que se están cometiendo.